sean bienvenidos aquí les traemos otra receta y es una receta de la lasaña vamos a preparar lasaña ahí tenemos el pollo ya que le estamos sacando las impurezas porque eso no es bueno dejárselo yo lo pongo a que herpa y de ahí le retiro todas las impurezas allá estoy viendo no le he puesto nada por el momento no se le ha puesto nada vamos a preparar una lasaña de pollo gracias a cada uno de los que van a pasar a apoyar ahí dejar su like su comentario si no se ha suscrito suscribas a también antemano muchas gracias por todo el apoyo recibido de cada uno de ustedes ahí ya le sacamos las impurezas seguimos ahí hay que menearlo también el pollito miren todo lo que le sacamos y ahí tenemos el apio que le vamos a poner yo le puse otra ramita más de apio después porque era bastante pollo le puse ajo y cebolla y sal solo así lo dejamos a que diera varios herbores y de ahí lo apagamos a que se cocinara bien el pollo quizás una media hora y aquí seguimos ahí tenemos la pasta ahí tenemos el pollo ya deshilado ya está deshilado miren nos salió bastante gracias a dios le vamos a poner margarina para sofreír el pollito el chile verde chile verde chile verde fueron dos de esos que le piqué así en juliana lo saqué la cebolla también en juliana ahí tengo tres ajitos los ajitos los vamos a rayar tres ajitos en juliana sacamos la cebolla y el chile y lo vamos a llevar a la cacerola ahí está el chile verde la salsa el que somos la mozarella la pasta de la lasaña que son las laminitas la que ocupamos de la lasaña para poner a los moldes y nos queda una lasaña riquísima es buena la de carne también es más práctica para hacerla pero en esta ocasión la quisimos preparar de pollo así es como yo la preparo en casa y queda riquísima ahí seguimos ya tengo rallado el ajo lo vamos a proceder a poner a la cacerola a instalado las verduras que le hemos puesto allá sirviendo el agua para ponerle la pasta o las laminitas de la lasaña y tal caldito que no ha quedado del pollo que hicimos sancochado verdad a pasarlo a que hirviera el pollito porque sólo el pollito era el que necesitaban ahí estamos sufriendo el chile verde y la cebolla y el ajito ya rallados ahí los rallamos ahí está mi ahí está mi ahí está el ajito ahí rallamos los tres ajitos y ahí estamos incorporándolo a que se sofría con ese caldito que nos ha quedado del pollo es sólo la sopita vamos a hacer una sopita de mora también allá estamos poniendo las laminitas de la pasta verdad nosotros la llamamos lasaña pero en realidad es pasta la lasaña se compone ya toda ya arregladita la lasaña y horneada ahí estamos poniéndole la pasta ya fueron dos cajas las que ocupamos porque preparamos dos moldes de lasaña y así miren tenemos que darle unos 10 minutos aproximadamente para que se cocine la pasta y ahí también unos 5 minutos miren como va quedando ahí le aplicamos la margarina ahí lleva ya la margarina incorporada ahí es al gusto es al gusto lo que usted le quiera poner gracias a dios que a nosotros nos salió bastante pollo y nos alcanzó para las dos lasañas nos abundó el pollo de ese lado y así vamos en el proceso ahí está la salsita miren así la compramos ya el pote estoy sorprendida esa salsita que buena es es bien espesa ahí estamos poniendo el pollo también para sofreírlo y ponerle la salsa a que herva que el pollo va doblemente cocido donde lo ponemos a hervir a cocinarlo en su agua que de su hervor y de ahí vuelve a pasar a sofreírse el pollo ya con cebolla chile verde ajito y cebolla miren ahí le estamos poniendo la salsa a me tocó que ponerle agüita porque estaba bien espesa la salsa bien espesa miren así nos va quedando eso está sabroso ahí le puse consomé de pollo y sazón completo le puse y sal al gusto ahí está la salsita que le estamos incorporando y toda la salsita le puse lavamos el botecito que le pusimos agua y eso le pusimos al pollito mire para hacer unas unas tingas de pollo también estaba riquísimo ese pollo pero lastimosamente no nos quedó se nos fueron a todas lasañas pero valió la pena valió la pena el pollito así ya destilado y preparado muy sabroso ahí lo dejamos que de su hervor y lo apagamos miren ahí le estamos mostrando como ha quedado un aroma un olor riquísimo que se nos venía ahí le estoy poniendo un poquito de sal solo un poquito ahí al gusto al gusto de cada persona miren ahí está hirviendo está riquísimo ay no yo le digo que ya tengo hambre otra vez aquí viendo la receta cómo va el procedimiento gracias a cada uno por ese gran apoyo que nos dan muchas gracias y dejar su like también dejarnos su hermoso y valioso like gracias miren ahí ya sacamos la laminita de la lasaña o pasta y hoy lo vamos a ir este acomodando en el paire para ir armando la lasaña allá podemos ver el quesito ahí tenemos el pollo ya miren ahí está miren como lo vamos armando la lasaña para misma práctica hacerla de carne pero hoy queríamos este pollo hoy le vamos a poner si usted le quiere poner salsa antes de poner el pollo le puede poner le puede poner también una salsita si usted no quiere comprar la salsita así de bote licua unos ocho tomates y hace la salsita bien espesa con chile, cebolla y ajito pone a cocer los tomates o asarlos y hace la salsita uno en esta ocasión nosotros los tomates no teníamos porque estaban casi a dos coras cada tomate teníamos que comprar algunos ocho tomates casi lo mismo nos venía saliendo que compramos la salsita ya hecha pero sí ahí yo estoy encantada de esa salsita está riquísima esa salsa marinada venía ya ahí le estoy poniendo el quesito al gusto también el queso queso mozzarella el que se compró gracias a Dios por las bendiciones que Dios nos sabe son grandes pudimos tener este nuestro alimento en mesa gracias a nuestro Dios y disfrutamos mucho esa lasaña la disfrutamos mucho fue de gran bendición esa comidita ahí está ya que ya la estamos preparando lo último el mismo juguito que está del pollo que va quedando la salsita la estamos poniendo para que no quede ahí ahí se la estamos aplicando la salsita si le gustan las lasañas anímese a hacerla anímese si quiere un en vivo que se la hagamos se la hacemos un en vivo ahí déjenme su comentario para que vean todo el proceso todo lo que lleva y si no ahí estamos siempre con los videitos queso al gusto si usted le quiere poner este espinaca también le puede poner hongos pero aquí no le gustan a ellos no le gustan a mis hermanos los hongos porque es buena la lasaña de hongos también ahí estamos poniendo la otra capa de pollo para cerrar y ponerle la otra pasta de lasaña para llevarlas al horno gracias a cada uno de los que llegan hasta el final del videito muchas gracias ahí ayudarlos con los anuncios no los omitan de los que corran les agradecemos mucho por todo ese apoyo que nos dan ahí vamos a poner la última me salen de tres capas la lasaña porque los moldes son pequeños pero con eso es más que suficiente y es una gran bendición esos alimentos en nuestra mesa pasamos comiendo unos dos días lasaña y no nos aburre porque eso no lo comemos seguido mire así nos han quedado y que podemos decir nada solo agradecerle a nuestro dios solo eso nos resta darle gracias a dios por lo recibido que el nos ha dado y dios bendiga siempre en nuestras manos laboriosas que podamos seguir cocinando lo que nos gusta porque a mi me encanta la cocina no somos perfectas para cocinar pero tratamos de dar lo mejor miren así nos ha quedado es momento de llevarlas al horno las vamos a llevar al horno ya está calentándose el horno a 200 grados lo tenemos el horno y así ha sido como nos ha salido las lasañas miren que delicia de lasañas si usted la quiere más doradita la hace más doradita quiero decirles de que cuando yo la hice no la probé me tocó probar al siguiente día porque ya era tarde y yo tarde no seno mejor me quedo así pero no seno porque no me gusta acostarme bien chena a que yo no la disfruté ese día no que hasta el siguiente día el desayuno la disfruté pero siempre sale riquísima miren como se ve el quesito allí miren el pollito allá se ve que se derrama el queso miren ay se me hace agua la saliva de verla miren sabroso miren ahí se ve que está echando humo todavía y caliente usted saca las porciones que usted quiere sacar a mí de ese país me salen 12 porciones unos grandes y unos pequeños así nos ha quedado miren una delicia de lasañas aquí la que comúnmente hacemos nosotros es la de pollo y la de carne y ahí está el arroz y la ensalada de papa con zanahoria mayonesa y cilantro ahí perdón porque se me quería ir el teléfono a la mesa creo que ya tenía sueño el teléfono pero lo logramos agarrar y así nos pasa de todo nos pasa verdad pero con todo y eso le agradecemos a dios y ahí vamos siempre miren ahí si nos ha quedado ahí pueden ver la terminación de la lasaña de pollo de pollo así queda si usted no se llena con una porción ahí le servimos otra porción pase por su pedacito no tenga pena pasar ahí están las tortillas y nos hizo falta la soda un cafecito o un atolito así ha sido la terminación como nos ha quedado provechito para cada uno de los que van a ver el videito si se le antoja anímese a hacerla anímese y verá que lo que usted cocina todo es riquísimo lo que hacemos con amor nos quedará perfectamente aquí se me cuidan no 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 no